Por el que sufre en silencio Padre amado, sabiendo que tú conoces el corazón de cada persona y ves más allá de lo que nosotros podemos ver, te pedimos por el mundo en general, pero en especial por aquellos que tenemos cerca, los que están a nuestro lado y todavía no hemos podido descubrir qué es lo que les duele, qué es lo que les afecta. Por aquellos a los que vemos siempre con una sonrisa y dándolo mejor a los demás. Por aquellos que buscan constantemente el mantenerse activos para no pensar en la carga tan grande que llevan. Por aquellos que no han encontrado en quién desahogar todo lo que traen dentro. Hoy te pedimos que les des fortaleza, que los sigas ayudando a soportar el camino que les está tocando transitar. Que sigan con valentía, dándolo mejor, teniendo la seguridad de que tú vas a su lado. Que no hay por qué preocuparse, que todo ha sido perfectamente por ti planeado. Que aunque no vean la salida a su situación todavía, que no se desanimen, que no tengan miedo, que sigan avanzando, que tú ya estás separando las aguas para que ellos puedan caminar. Responde a nuestra petición, Señor, y abraza a esa persona en donde quiera que esté. Responde a nuestra petición y abraza a quien esté escuchando esta oración. Que sienta como el dolor desaparece, la tristeza se va y el sol nuevamente resplandece. En el nombre de Jesús te pedimos por cada uno de ellos, Padre. Tú sabes quiénes son. Amén. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Versión, traducción en lenguaje actual. Amén.